Habitantes de la colonia San Antonio del Carmen refieren que por años se ha hecho la petición del alumbrado público en la avenida Guadalupe debido a que ya van varias ocasiones que se presentan asaltos apenas cayendo el sol y esto ha traído grandes consecuencias no sólo a los habitantes sino a todo el que circula por esta vía ya que se ha catalogado a la colonia por tener mala fama. De esta forma colonos refieren que esperan que las bases que se colocaron en esta vía en días previos sea para la colocación del alumbrado público ya que es justo y necesario poner en marcha el proyecto de alumbrado público donde refirieron que anteriormente se pidió el apoyo de los colonos para la recaudación de firmas en el cual se hacía la petición a la dirección correspondiente para su instalación de dicho servicio básico e indispensable que busque garantizar la seguridad de los habitantes. Hasta el momento no se ha dado a conocer nada oficial si en realidad se proveerá de este servicio pero se espera que la respuesta sea favorable. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero informó Rocío Camacho.